¿Paso vacío? Así se encuentran muchas de las personas en valores, pero el problema es que ese vacío lo llenan de malos comportamientos que lastiman a los demás. Buenos días, autoridades que hoy nos acompañan, compañeros, diputados y público en general. Mi nombre es Meli Marelli Choc Camal y vengo a representar orgullosamente a la Escuela Primaria Juana Lasbaje, de la comunidad de Cobá, perteneciente al bello municipio de Tulum. Es momento de hablar sobre los reflejos de la falta de educación y la enseñanza de los valores en casa. Y Alitza Paricio, la protagonista de la película Roma, no hubiera sufrido discriminación ni críticas destructivas por parte de las personas que en mi conocimiento, algunos sostentan títulos universitarios, si en su vida tuvieran presentes el valor del respeto y la tolerancia. Autoridades y gobernantes, que en su momento en otros padres y ciudadanos en general, que les dieron la confianza de llegar al poder, porque creyeron en ellos, por su conducta intachable. No hubieran caído en la corrupción si tuvieran presentes muchos de los valores, como la honestidad, la justicia y el amor a sus semejantes. Es lamentable que en adolescentes estén involucrados problemas de adicciones, embarazos prematuros, entre otros, que no les permite lograr el éxito de lo que alguna vez soñaron tener. Y en fin, pierden el sentido de la vida. Aquí es donde hago un llamado principalmente a las familias. La educación de los valores comienza en casa. ¿Están educando correctamente a sus hijos? ¿Están inculcando valores? ¿No han comprado un celular a su pequeño para que no molesten en casa? ¿O dejen de ser sus berrinches en lugar de conversar con ellos? Si es así, aténganse a las consecuencias más adelante. La familia es el pilar de la formación de los valores. La cimientación que les permitirá a los niños y niñas ser alguien en la vida, en donde el amor es lo primordial. La ley también pide que los padres eduquen a sus hijos. Por ejemplo, el artículo 213 del Código Federal de la Familia dice que el padre y la madre dirigirán la formación de sus hijos dentro de los cánones de moralidad. La solidaridad humana y respeto a sus semejantes. Fomentarán en ellos la unidad de la familia y responsabilidad con padres, futuros, ciudadanos e hijos. Autoridades e instituciones, no crean que se han salvado. ¿Qué acciones han llevado a cabo para apoyar a las familias que requieren ser orientadas para la educación correcta de sus hijos? Que día a día están batallando sin buscar una solución. Les propongo que realicen pláticas constantes en las comunidades rurales y urbanas sobre la orientación familiar y conferencias en las escuelas sobre la importancia de los valores. Hagamos algo por las familias para que la convivencia sea siempre pacífica y armónica. Espero que mis palabras lleguen a los oídos de todos, para que todos comprendan lo muy importante que es vivir con valores. Si son como un vaso vacío, es momento de llenarlo de valores. Gracias.